Dentro de la Policía Nacional tenemos toda una serie de unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado. Unidades que cuentan con un personal especialmente cualificado que se dedica a combatir el tráfico de drogas en sus diferentes modalidades contra organizaciones que operan en el territorio nacional. Ante la presión de la Policía Nacional ejercida sobre estas organizaciones criminales que se dedican a la introducción de grandes sustancias de cocaína en el territorio nacional destacamos procesos nuevos de introducción de dicha sustancia por medios de ocultación novedosos tales como el velero intervenido en Barcelona en donde la sustancia venía disuelta en los depósitos de combustible obligando a la organización posteriormente a disponer de una serie de laboratorios que invirtiesen precisamente este sistema de ocultación y transformase ese combustible y permitiera separar ese combustible de la sustancia intervenida. Evidentemente también están los sistemas tradicionales de ocultación como pueden ser en muebles, sofás o en bien maderas medios utilizados normalmente por las organizaciones aprovechando un tráfico comercial regular al territorio nacional así como productos perecederos tales como piñas, cocos, mangos o papayas productos que son exóticos y que permiten su ocultación en el interior de los mismos. También habría que destacar evidentemente los correos donde las organizaciones poco a poco y con pequeñas cantidades suelen mandar a personas con una serie de necesidades aprovechando esas necesidades le envían pequeñas cantidades que tratan de introducir en el territorio. Por último habría que destacar evidentemente los novedosos sistemas de ocultación como pueden ser dentro de vajillas o en platos en dobles fondos creados especialmente para introducir esas sustancias o bien en otros aparatos o bienes tales como generadores que impiden su detección dado la dificultad que supone tanto la ocultación como la ulterior inspección de los mismos.